Soy Hannah y pocos me conocen, aunque no lo crean soy hermana de Jeff y Leeu no los he visto. Desde los 5 años, esos malditos años solo me recuerdan pura tragedia y tristeza, pero no, nos adelantemos les voy a contar desde el principio. Todos sabemos que para poder vivir, hay que nacer, pues todo comenzó cuando mi hermano Jeff nació en el momento del parto. Después del nacimiento de Jeff y le dijeron a mi mamá que tendría una niña lo que hizo que a mi mamá le diera mucha alegría. Fue así como nací, yo tenía el pelo negro y ojos verdes. Del mismo todo que los de mi hermano mayor Leeu, fui una niña muy feliz durante 4 años, luego eso cambió. A los 5 años nos llegó una carta decía que mis padres debían irse a un viaje de negocios. También decía que les darían un ascenso en su trabajo así que pensamos. En mudarnos, mis padres nos llevaron con los abuelos para cuidarnos mientras estaban fuera. Después de unos días nos llegó una carta que decía que nuestros padres habían desaparecido. Fue una dura noticia para los 3, pero las cosas se iban a poner peores. Después de unas semanas nuestro abuelo tuvo un paro cardíaco y murió. Y a mi abuela se la tenían que llevar a un asilo para mayores. A nosotros nos llevaron a una casa hogar. Temíamos al hecho de que nos tenían que adoptar pero le teníamos más miedo a separarnos por mala suerte. A mí me adoptaron primero. Recuerdo haber visto a Leeu y Jeff tristes por mí. Partida y para peor. Mis padres adoptivos tenían que mudarse a otra ciudad. Y yo teniendo 5 años y siendo hija adoptiva no podía hacer nada. Una blusa azul de manga larga, una falda negra y unas mallas azul con negro y mis tenis. Azules favoritos. Vi una corbata azul y dije, no tengo nada que perder. Así que me la puse. Vino mi madre. Me miró por unos segundos y se fue. Para ella era la forma de revisar. Que todo estuviera bien cuando estuve sola. Tome una foto de mi amigo y yo me tiré en la cama y me puse a llorar. De repente sentí una necesidad de venganza. Bajé con cuidado a la cocina. Tome un cuchillo y al voltearme mi madre me vio y dijo, Jana déjase cuchillo en su lugar. No sé por qué pero parecía que mi madre era la persona que asesinó a mi amigo. No, dude en matarla. Luego con su sangre escribí en la pared. Yo regresaré en ese momento. Llené la casa con gasolina y la quemé solo. Me llevé el cuchillo ensangrentado y la foto de mi amigo y me fui. Después de unos días yo estaba sentada en el parque y apareció el se llamaba Oliver. Él se sentó junto a mí y me dijo, ¿Sabes dónde está la cabeza de tu madre? No tenía idea de por qué quería eso solo. Asentí con la cabeza y lo llevé a mi casa. Ahí empezamos a buscar el cadáver de mi madre. Yo busqué en la cocina pues ahí lo había dejado. Al llegar noto que no está unos segundos. Más tarde escucho a Oliver decir, ¿Lo encontraste? Lo veo venir y me pregunta lo mismo. No le respondo. Después siento que algo toca mis labios. Recupero la conciencia y miro. Era Oliver besándome. Bueno, no dudo que le es guapo. Pero esa sensación de amor nunca la había sentido. Me enamoré de él y días después me dijo que si quería ser su novia yo acepté y nos besamos. Ahora él y yo vivimos matando. Pero aunque me sienta muy feliz de tener a Oliver cerca el dolor sigue en mi mente. El dolor de haber perdido a mis padres. El dolor de la muerte de mi mejor amigo. El dolor de haber tenido la oportunidad de matar a su asesino y no haberlo hecho. No sé si Liu y Jeff están bien si mis padres regresaron o no. En la vida tengo dos propósitos. Uno, encontrar a mis hermanos y a mis padres a salvo. Dos, matar al asesino de mi amigo que haré después de cumplir. Aquellos dos propósitos no lo sé pero de momento pienso pasar lo que me queda de vida con Oliver. Así que esta es mi vida. Nos vemos Hanna. Y we return. Nos mudamos a Puebla y Pasea y la mayoría de mi infancia ya tenía 15 años. Lo único bueno fue que conocí a un chico de mi edad. Se llamaba Tris. Pronto nos hicimos muy buenos amigos. Un día estábamos en el parque cuando de repente vino un chico de como unos 16 años y mato. A Tris yo estaba asustada y no sabía qué hacer. Luego el bandido le quitó los ojos y me los dio. Mi ropa se había manchado de sangre. Mire hacia abajo y mire los ojos de mi amigo. Estaba impactada. Luego volteó hacia arriba y el bandido no está y deja su cuchillo. Yo lo tomo y digo. Maldito seas quien seas me vengaré por esto. Terminaba la frase un policía. Me toma de los brazos y mi esposa. Me sube en la patrulla y me lleva a la cárcel. Apenas llegamos me empuja dentro de una celda. Esperen todo ha sido un mal entendido. Fue él quien lo mato déjenme ir. Terminaba la frase parece que me han escuchado. Me liberan y veo a quien me libro. Era el mismo chico que mató a mi amigo. Quería matarlo pero me encerrarían de nuevo. Así que me controle. Llegué a mi casa muy tarde y no deje que mi madre me viera. Así que me fui a mi cuarto. Me cambié de ropa lo más rápido que pude porque mi madre no tardaría en subir a verme. Me me pulseré.